La diferencia de edad ¿Es siempre un problema del amor? Para mí no lo ha sido Posiblemente para los hombres sí Dicen que La mujer es mucho más madura que el hombre desde muy joven Y mucho más joven cuando es madura que el hombre Entonces Si existe esa compensación Por lo menos para mí no Lo que puedo decirte es que hay muchos tabúes todavía Y que en esos tabúes pues indiscutiblemente entra el que una mujer joven Esté con un hombre joven O sea una mujer con una cierta edad, perdón Esté con un hombre joven Pues se critica mucho ¿A ti te gusta el hombre joven? No, a mí me gustan los hombres, que es distinto Y me puede gustar un hombre puntualmente Pero no quiere decir que me gusten los hombres jóvenes Nunca he tenido relaciones con hombres jóvenes Exceptuando algo que podríamos llamarle relación Todavía no he encontrado el nombre exacto El día que lo encuentre Te lo diré Pero yo creo que la edad no ha tenido ninguna importancia Porque yo me siento muy joven por fuera Y por dentro Y en la intimidad soy una mujer tremendamente joven Tremendamente joven Mucho más que muchos hombres de 20 y de 25 años Ya no estás enamorada de Fran Es una pena para él, pero no No sientes nada cuando lo ves abrazado Abrazado a otra en una revista Me produce Lo que te he dicho antes Un poco de risa Y sobre todo pena Porque De pronto ves Un reportaje tan bonito Con ese cariño Con ese respeto Con ese mimo De él y mío Y de pronto te encuentras con eso al lado Y de pronto dices Bueno, ¿esto qué es? Y yo tengo que mirar dos veces Para ver si es la misma persona Por lo tanto ¿Qué quieres que sienta? Se ha dado mucha prisa En buscar y en aparecer en las revistas, ¿no? Sí, sobre todo Si analizamos además también lo que dice Si mal recuerdo En la gala de la esclerosis múltiple Yo fui la madrina Yo presenté la gala Él estuvo conmigo sentado Con toda la presidencia De Todos los De la Asociación Andaluza de la esclerosis múltiple Como un señor Dejé que llevara mi coche Bonito por cierto Porque me gustan los coches bonitos Porque considero que una mujer Tiene que dejar que el hombre Este en su sitio Y cada uno Yo creo que En cada momento en la vida Debe saber Cómo tiene que estar Y en dónde debe estar Y me ha parecido bastante Triste para él Que reconozca Que conoció esa noche Mientras que yo estaba trabajando En el escenario Durante tres horas Tratando de recaudar fondos Para estas personas Que tienen esa enfermedad Que Dios nos libre Pero que está ahí Que siempre tenemos que pensar Que ninguno de nosotros Estamos libres de nada Y que fue el día Que la conoció Y que en poco tiempo Por lo visto Por lo que dicen ellos Ya eran novios En fin Yo creía Que nunca había sido Conmigo ¿Tú qué piensas De esas personas Que andan por ahí Queriendo ser famosos Y por tanto Arrimándose a los famosos? Hombre Pensar Pienso que está mal Sinceramente Pienso que es algo Que no se debe hacer Yo creo que cuando Una persona Que no es popular Conoce a una persona famosa Por su trabajo Su trayectoria Y se enamora de verdad Y mantiene una relación seria Y es legal Si llega un momento En que esa relación Se termina Después de que pase Pues lógicamente Bastante tiempo Porque no puede terminar Una relación De un día para otro Porque tú no puedes Estar Locamente enamorado Hoy de mí Y comprometerte Conmigo Y ante la opinión Pública A que te vas a casar Conmigo Y que no has conocido El amor Hasta que me has Conocido a mí Para En dos o tres meses Decir todo lo contrario Porque es feo Es muy feo Quizá yo he contribuido Porque me enamoré Locamente Y le presenté Socialmente Y yo he contribuido A ello Pero es que yo De verdad pensé Que iba a ser Todo tan bonito Y que iba a durar Tanto Como él decía Porque él decía Que posiblemente La gente Podía pensar Que no funcionase Lo nuestro Pero que el tiempo Daría la razón A lo que él me quería Y que cuando pasaran Muchos años Y fuésemos Viejecitos Nos miraríamos A los ojos Recordando La entrevista En donde publicamos Que estábamos enamorados ¿Eso te decía? Eso está publicado De su propia voz Porque Este muchacho Que rápido No ha cambiado Sí Ha cambiado Ha cambiado Es eso Bueno Pues también Es un comportamiento Infantiloide ¿No? Yo creo Más bien Un comportamiento Aparte de infantil Es un comportamiento De inestabilidad Pues eso Y de falta De equilibrio Claro Y de Pero Pero bueno No pasa nada La vida Es tan corta Y al mismo tiempo También es tan larga Si te estuviera mirando En este momento ¿Qué le dirías? Que Si no ha sido verdad Lo nuestro Por parte de él Y lo hizo con algún interés Pues que Ya que ha tenido La oportunidad Yo creo que No ha sido mala Que la sepa aprovechar Mucho mejor De lo que la está haciendo Porque lo está haciendo Lo está haciendo muy mal No se puede uno Subir al cielo Y después Tirarse en picado Y sin paracaídas Porque abajo Ya sabemos Todo lo que nos encontramos Ni tampoco Ni tampoco puedes ir Al parque de atracciones Comprendes Y subirte En la montaña rusa Y volver Y quererte subir Justo Al cabo de un tiempo Sabiendo que está rota Porque lo más normal Es que En una de esas curvas Y en esas bajadas Que hay tan peligrosas Si no está en condiciones Yo que he estado en muchas ferias Pues lo más normal Es que te estrelles Y no me gustaría Que se estrellara Bárbara Rey Bárbara Rey ¿Tú buscas el escándalo O el escándalo Te busca a ti? El escándalo Me busca a mí Desde que nací Me ha hecho mucho daño Y también me ha beneficiado Prefiero Que me siga buscando a mí El escándalo Que buscarlo yo Nunca busqué el escándalo Siempre por un motivo u otro Me he visto Envuelta en algún escándalo Unas veces son de una clase Otras veces son de otra Pero casi siempre Si hiciéramos un repaso A lo largo de toda mi vida Mi vida ha sido Como dice la canción de Rafael Escándalo La pena es que yo no tengo La voz de él Para poder cantarla Porque si no Habría sido de verdad Número guau Pero además Por muchos años ¿El escándalo empezó Desnudándote Para una revista? No El escándalo empezó Cuando yo era muy pequeña En mi pueblo Y ya destacaba Por altura Por forma de ser Entre mis compañeras De colegio Cuando bailé el twist Y el papa lo tenía prohibido Porque decía que era pecado También cuando una vez Me presenté A un examen De matemáticas Y la madre superiora Era la profesora Y iba al colegio De la milagrosa Y la madre superiora Era la profesora De matemáticas Y aquel colegio Y aquel colegio Tenía un prestigio Muy alto Según ellas Y entonces Una persona Que estaba tan mal preparada En matemáticas Siendo ella la profesora No podía presentarse En el instituto En Murcia Para no dejar mal Al colegio Y entonces Yo me metí en el aula Y la monja Fue detrás de mí Sol Pilar Me acuerdo Y dijo que me saliera Porque la madre superiora Había prohibido Que me presentara Porque no estaba preparada Y yo dije Que si me presentaba Porque mi padre Había pagado todo el año El curso Y que por lo menos Yo lo iba a intentar Y que además Creía que estaba preparada En todo este trasiego Apareció el catedrático Y dijo ¿Qué pasa aquí? Y entonces Dijo que esta niña No está preparada Para presentarse Y yo dije Yo creo que sí Y me dijo el catedrático ¿Estás? Digo sí Y dice Pues entonces Siéntate Y saqué un notable Y me echaron del colegio Evidentemente Otro de los escándalos Es que te acusaban De tener un chalé Que era un nido de espías Como las películas Que maravilla Yo vivía en mi casa No vivía en ningún chalé De algunos Que ya sabemos Que si se dedicaban a ello Y no recuerdo Ni siquiera Haberles hecho Ninguna visita Mi casa Solamente ha sido siempre Si ha sido alguna vez Un nido Ha sido un nido De cariño Hacia mis amigos De cariño Hacia mis hijos Hacia los animales Hacia las plantas Y nunca unido De espionaje A mi casa Se puede venir Tranquilamente Posiblemente Lo haya sido Sin yo saberlo Y la espiada Haya sido yo Pero No yo La que haya estado espiada Que es distinto Claro No tú que pusiste Las cámaras de vídeo En tu dormitorio No Por supuesto que no Alguien naturalmente Las puso allí Con intención Si las puso Yo no las vi nunca Nunca las vi Pero hay tantas cosas En esta vida Que no he visto Y esa cinta Que compromete A personas Importantes ¿Tú crees Que solamente Hay una cinta Que compromete A personas Importantes? No Hay Debe haber Cientos Cientos de millones Cientos de millones Sobre todo Detrás de las cintas ¿Pero esas cintas Están en tu poder? No Están en poder Posiblemente De otras personas Pero no A las que tú te refieres Sino a otras Que posiblemente Comprometan Y posiblemente Estén guardadas Y yo creo que Tanto tú como yo Nos imaginamos En donde pueden Más o menos estar Y luego pues La leyenda Que esas cintas Son el seguro De tu vida El seguro de mi vida Ha sido siempre Mi trabajo ¿Trabajar desde pequeña? Eso muy pequeña Y espero que lo siga siendo Y el seguro De mi vida Es Que la gente Me quiera Y que la gente Me respete Y creo que Durante mucho tiempo Incluso habiendo Habido ataques Muy fuertes Creo que he sabido Mantenerme firme Guardar la compostura Y ser fiel A mis principios Y a la gente Que quiero Y que he querido Porque creo que Eso se merece Un respeto Tú, Bárbara Has conocido Muchos poderosos ¿No? No tantos Los justos Los justos solamente Pero No porque lo haya buscado Nunca lo he buscado Siempre Quizá Las mujeres Que son Formamos parte Del mundo del espectáculo Que somos conocidas Tenemos un cierto Atractivo Porque se nos ve A través de la pantalla Para determinadas personas Y pues hay Determinadas personas Que buscan Sus artes Y sus mañas Pero tú has tenido Relación con hombres Poderosos ¿No? Depende De qué tipo De relación Es que las relaciones Son de mucho tipo En esta vida Pueden ser Relaciones de amistad Relaciones profesionales Relaciones de colaboración En un momento determinado Como hice con la UCD Años A Y pueden ser relaciones sentimentales Puede ser que haya habido Has conocido toda la gama Alguna Alguna de esas cosas Me he dicho todas Alguna Alguna, sí Cuando Un poderoso desea algo Siempre lo consigue Yo creo que casi siempre Voy a dejar ese casi Casi siempre La persona que está En inferioridad De condiciones A nivel Social Económico Profesional Le es difícil Luchar Contra determinadas cosas Y ahí es donde Se puede tener Un poco de miedo Solo un poco Pero se puede tener Pero También diría que Te repito Lo del casi No todo siempre Se consigue Por lo menos Conmigo no se ha conseguido Siempre todo A veces No el que más puede Y el que más tiene Lo consigue todo ¿Te gusta la palabra Amante? Me encanta Pero me gusta mucho Más la palabra mujer Lo que no me gusta Es la palabra esposa ¿Es emocionante El adulterio? Nunca he sido Adultera Pero Podría preguntarle A alguna persona Que ha sentido Cuando lo has sido No me paré Nunca a preguntarlo Pero yo no lo he sido Nunca Pero si has conocido Adulteros Claro Bueno Dime Terminaríamos mucho Antes Si me preguntaras Si no he conocido Adulteros Pero bueno El conocerlos No quiere decir nada Siempre que has estado Con alguien Es porque lo amabas Sí Rotundamente Sí Y además Nunca he pasado Jamás Ni por mi trabajo Ni por ningún otro motivo En mi vida Por ningún sitio Que yo no deseara Con todo mi corazón Jamás Y esto lo digo Con la boca llena Porque es la verdad Pero totalmente La verdad Y además Con todo lo que se ha dicho De mí Y con la vida Que estamos viviendo Y todo lo que estoy viendo Y todo lo que he visto Que no es poco Me siento orgullosa De eso Nunca he cedido En ese terreno Ni lo haré jamás ¿Nunca has conseguido nada Porque un poderoso Ha Al revés Ha hecho una llamada De teléfono Al revés Sí He conseguido Hundirme en la miseria Bueno No yo Han Yo no Ya Tú tienes cara De actriz francesa Viciosa ¿Sí? Pues ni soy francesa Y lo de viciosa Me lo voy a reservar Porque creo amor Seguro que te has metido Muchas veces Conscientemente En la boca del globo ¿No? Por lo del peligro Por tu atracción Por el peligro No No conscientemente Yo creo que es algo Que va unido a mí Es como mi voz Como mi físico Forma parte de mi persona Entonces yo hago las cosas Porque las siento Y cuando me doy cuenta Estoy dentro Y luego Pues también Pienso y digo Hay que ver En la que me he metido Sin querer Sin proponérmelo Y sin pensarlo Forma parte de mi vida Una vez Lo dejaste todo Porque estabas enamorada Y te fuiste a un circo Totalmente Y además En el mejor momento De mi vida Considerada a nivel profesional Con contratos por delante Durante tres años Que no pude cumplir Evidentemente Ganando mucho dinero Mucho Porque en aquella época Lo que yo ganaba Era mucho dinero Y lo dejé todo Con cantidad también De hombres Que hubiesen Deseado casarse Posiblemente conmigo Y me casé Con un hombre de circo Y lo dejé todo Y me fui al circo ¿Y era un hombre de circo? Un hombre completamente de circo Un gran hombre de circo ¿Qué te enamoró de él? Pues en un principio Me enamoró de él Lo que más me llamó la atención Fue que estaba trabajando Yo en un espectáculo Y vi algo negro En medio de todo el público Era una sala de fiestas El lido Y era él Me llamó la atención Porque iba todo de negro Y como tiene el pelo tan negro Las cejas Los ojos Un jersey de cuello vuelto Una chaqueta Todo negro Era como una especie de cosa Que estaba allí Que destacaba del resto Y me llamó la atención Pero no para nada Sino que me llamó la atención Cuando terminé el espectáculo Una amiga mía Marí Darcos Trabajábamos juntas Me lo presentó Estaba pasando un momento difícil En aquella noche Hablamos muy poco Pero estaba pasando un momento Difícil de su vida Había perdido a su mujer Hacía unos meses Y la conoció Muy joven Y entonces Era todo dulzura Era todo Ternura Atención Me cautivó eso No sé si esa ternura Esa dulzura Todo aquello que manifestó Hacia mí Era producto De su soledad Y del sufrimiento Que le podía haber producido La muerte De su primera mujer Y me conquistó aquello Y no lo pensé Me casé con él Me enamoré Evidentemente ¿Y cuándo se da uno cuenta Que ha dejado de amar? ¿En qué momento? Perdona Yo lo amé durante muchos años Pero me di cuenta Que me había equivocado enseguida Pero seguía amándole Y ya dejé de amarle Quizá unos años Antes de separarme de él Le quería Y por eso No tomé la decisión De separarme antes Aparte de otros problemas En los que no me gustaría entrar Que eran Motivos sobrados Como para pedir Una separación Pero Le seguía queriendo Y sabía que él me quería Y sabía que no estaba bien Y aunque yo sufriera mucho Él no estaba bien Y no se daba cuenta Del daño Que yo podía sentir Y entonces No quería hacerle más daño Porque él estaba mal Y sabía que si lo dejaba Iba a sufrir Bastante Y lo dejé Más tarde Porque vi que si no lo hacía No sé cómo habría terminado O no sé si hoy Estaríamos hablando tú y yo aquí Y ya lo dejé En el último momento Cuando ya sabía Que no podía continuar ¿Por qué se acabó el amor? No, por otra serie de cosas Que no Evidentemente ya en aquel momento No existía el amor Pero lo dejé por otra serie de cosas Ya te digo que los últimos años Estuve con él Porque le quería No porque estaba enamorada Pero había cosas Que se fueron agravando Y llegaron a un extremo En el cual Si yo mantenía esa situación Y ya había Ya te he dicho antes Que sí, me gusta el peligro Pero Hasta un límite Muchas gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches